¡Aplausos! ¿Qué podemos hacer con este chupachup? ¡Haciendo grandes! ¡Es verdad! ¡Haciendo grandes! ¡Mira, Claudia! ¡Venga, hazlo grande! ¡Mmm! ¡Magia patagia ahí! ¡Hala! ¡Lo hemos convertido en grande! ¡Chicos! ¡Minar qué grande que estáis! ¡Estamos súper pequeñitas! ¡Minar qué grande! ¡Bien! ¡Gladia, ¿la abrimos? ¡Sí! ¡Pantamos allá! ¡Buah! ¡Y estamos arriba! ¡Y también está aquí! ¡Vamos a abrirla! ¡Sí! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Guau! ¡Y dentro! Oh, yo tengo aquí dentro! ¡Ah! ¡Tú más puro! ¡Es mí 함께! ¡quesurví! ¡¡Ah! ¡Mirale! ¡Qué chupachup! ¡The云iau decidiros! ¡Estoy en la carca! ¡ tabii lOS y las lluvias! ¡Doce! De los pequeños hay... ¡Doce! ¡Bien! Ahora vamos a contar los medianos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De los medianos hay cinco. ¡Bien! ¡Cos años! ¡Sí, es verdad! ¡Bien! Ahora vamos a contar el juguete. ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a abrir este Big Nipon. Pero no vamos a abrir el lado porque será... ¡Para al final! Porque tenemos mucha ilusión, pero... ¡Vamos a ver qué hay dentro! ¡La billeta! ¡Ahora voy a abrirlo! Salí este folleto. Voy a enviar. Ahora voy a abrir cuáles. ¡No tienes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, qué molestito! ¡Qué molestito! ¡Huelelo! ¡Huelelo! ¡Huele a fresa! ¡Mamá, huelelo! ¡Es increíble! ¡Ahora te lo comerías! ¡Es como... ¡Ah! ¡Huelelo! ¡Huelelo! ¡Pues venga! ¡Huelelo! 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 por favor que te la comerías con patatas ya verás Gisela ya has quitado los papeles para brillos más fáciles si pues venga abre uno Claudia yo? si que será? que será? que será? quítame caro que monada a ver como huele muy bien estoy sorprendida ahora voy a abrir este a ver que me tocará estoy nerviosa que monada que huele que huele a ver a ver marmaluch a marmaluch que huele marmaluch la huele conmigo a marmaluch huele super bien jajaja que? se va a caer a la tira como está tan nervioso la tapa y pum una, dos, y tres huele que huele a chocolate que huele a chocolate que huele a chocolate voy a ver. Uy, sí, es verdad. Una banana. La banana hace que crezáis muy grande y que estéis muy fuertes. Aquí tenemos todas las sorpresas. Están chulas y adorables. Mirad, os voy a enseñar cómo me queda. Qué guapa, Gisela. ¿Estoy guapa, chicos? Sí, estás Juan. Muchas gracias, Claudia. Aquí tenemos el collarito, pero diferente. Aquí tenemos las pegatinas. Y aquí tenemos los animalitos. Este lleva pelusita y este es normal. Pero también tiene el olor. A ver qué huele. Este huele como a mora. Y este huele como a perfumer Demora. Aquí están los dos con sus pegatinas. Y ahí voy a gustar. Tintan, tantan, 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 uy, cookies. Un supercukis. Sus pegatinitas. Aquí viene el juguetito. Ahora vamos a abrir el grande. ¿A que sí? ¡Vamos, caballar! La tía, eres como una guerrera. Vas tirando con su piel. Venga, vamos a abrirlo. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Hoy dormiré con él. Y mañana dormirá la Claudia. Mira qué buena Claudia. Mira, es que la tarjetita es pequeñita. ¿Cuál tengo? No, 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 no. ¡Ah, Claudia! ¡Hay algo! ¡Mira! ¡Toma! A ver. Oye. ¡Ah, mirad, chicos! Creo que son sus hijitos, ¿no? A lo mejor. Los guardamos aquí para que esté con su mamacita. A ver. Espera, te enseñamos nuestro. Venga. Aquí está el mío y aquí está el de la clau. ¡Muchas gracias por haber gustado este vídeo con estos Pikmi Pops! ¡Susprayas que huele súper bien! ¡Dale un like para que estemos contentas! ¡Suscribiros a nuestro canal! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo!